Muy buenas señoras y señores estamos en el final fantasy 10 hd remaster de subversión para PC y nos vamos a internar en la senda de las rocas hongo yendo por este camino después de haber superado todo el camino de mi hija en este vídeo, bueno en este anterior vídeo que sí. El maestro Seymour matamos a un jefe de milagros o si, al jefe este, a jefes, al atrapa chocobos este y salvamos a sus habitantes en la buena. Con los chocobos. De verdad estás tan confiado en que matarán a Synth? ¿Qué pasa? ¿Por qué Maestro Seymour está de vuelta en los cruzadores? Están utilizando la máquina de Abed. Están violando las enseñanzas. Incluso si van contra las enseñanzas, están dispuestos a riscarlo por lo más grande. Waka, creo que Maestro Seymour también ve. ¿Lulu? Hmm, solo puedo especular. Pregúntelo a ti mismo. Ah, Sr. Oran, es un honor. Sería más interesado en escuchar lo que has estado haciendo estos últimos 10 años. Tengo nada que decir sobre esto. Yo... Veo. El señor Oran debe ser un gran aset como guardián. Esa gracia. Por favor, no hay necesidad de formalidades. Perdóname. Maestro Seymour. ¿Por qué... ¿Por qué es... tu Lordship... present... 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 aquí, señor? Por favor, diga como normalmente quieres. Uh... ¿Es esta operación contra las enseñanzas de Yevon? ¿No vas a detenerlo? Es verdad. Debería. Debería. Mmm, mmm. Pero... Ambos los cruzadores y los albed realmente desean paz a Spira. Esta operación Miehen fue nacida de ese deseo que compartan. Y por eso las apoya. Y por eso las apoya. Y yo... Seymour Guadu. La persona. No la maestra de Yevon. Como un denizante de Spira. Les deseo bien en su esfuerzo. Pero... Usando a Makinar. Eso es malo, ¿no? Pretende que no los vives. Pero es por una buena causa. Guaca, hombre. Beg tu perdón. Pero... Eso no es algo que un maestro debería decir. Entonces... Pretende que no los vives. Hablaré como me salga de la boya. ¿Viene a decir eso? No. De la primera vez que le metí ojos a él. Nunca me gustaba a Seymour. Pero... Sabes. Algunas de las cosas que le dijo ese día. Ellos me hicieron mucho sentido. En el anterior vídeo también nos enfrentamos contra una tipa belgemin. Debes tener cuidado en el camino. Quizás esto te ayude. Ultra poción. Buenú. ¿Dos de estos? Wuhuuhuah. Da... Fah. Espérate. Si vamos a... O no... A ver. Esto es para Auron. Va a atacar este, ¿no? No, este es el que va a atacar Bueno, pues eso, en el anterior vídeo nos enfrentamos contra Belgrimine Una invocadora con la que solamente nos podíamos enfrentar Con... Con Yuna y un neón suyo, vaya Con un neón de Yuna Fracasamos estrepitosamente La invocación fue anulada Nos liquidó a Ifrit, que fue la que sacamos, ¿no? No, fue Vallefort, perdón, y ella usaba Ifrit No tuvimos éxito nuestra cometida Porque no tuve en cuenta que un neón, después de usar turbo, se debilita un huevo Y claro No, perdón, cuando un neón usa un turbo Como que, de repente Esto anula la posibilidad de que ataque después del turno al enemigo Es decir, que el enemigo, después de que un neón nuestro, uno suyo también Pues un turbo, pues ahí nada demora como de tres turnos o dos o tres turnos, una cosa así En que nuestro... Neón pueda volver a atacar Pues el enemigo me atacó dos veces seguidas y me mató Y eso es toda la historia En vez de usar la historia de tiro, se usó la mía propia para relatar acontecimientos pasados Y luego, pues eso, matamos al... al atrapachocobos este... sin demasiados problemas Bueno, sin demasiados problemas, mentira, casi nos tiró del barranco Y si eso ocurre, no nos proporcionan chocobos gratuitos Como hicieron los habitantes estos del lugar Los aljet que habían por ahí Pero yo decliné la opción a coger los chocobos No me interesaban lo más mínimo Preferí seguir el camino a pie Eso sí, un camino bastante más corto que si hubiéramos ido por el otro lado Porque habían dos posibilidades O ir por abajo En plan que nos hubiera tirado el jefe este O ir por arriba Podríamos mantenernos por arriba en caso de vencer al jefe O de haberlo tirado por el barranco que también podíamos Por arriba el camino es más corto, pero también nos perdemos ciertos objetos Pero se pueden venir a recoger muchísimo más adelante, eso sí Estando montados en chocobos también podemos evitar combates Estoy repartiendo provisiones en la legión Toma, toca esto y uno se va Uno que nos podría haber proporcionado cosas Pues se acaba de pirar Sin más Ha usado pirarse y se ha ido Como si se estuviera yendo Como si se estuviera yendo de un combate Pues igual Y por qué vienes tú a decírmelo En vez de decírmelo Seymour en persona cuando Ha estado aquí Cuando ha estado aquí Cuando ha estado aquí hace nada Podría habernoslo dicho Seymour hace nada que estaba aquí Pero bueno Tú no me dices nada interesante Vuelo, acá Como que te has colado Ah, claro Que aquí solamente pueden entrar Personas específicas Habilidades en uso Esto vale Esto es bueno, ¿eh? Sí Ah, mira Nos lo podemos equipar en el acto Mola Pues sí Excelente A ver Lo compro y lo equipo Sí Por lo demás yo creo que así está bien Bueno, espérate, a ver Y lo uso Y vamos a comprar esto también Y ya Sí, porque le hemos ganado dinero antes, ¿no? Bienvenido a Awakus Además, si le vamos comprando objetos a este tipo Cada vez nos venderá cosas mejores y a mejor precio Así que bueno Vamos A menos mal, enemigo más suave, gracias Argumentalmente no ocurrió nada del otro mundo en el vídeo anterior, ¿verdad? No lo recuerdo yo, al menos eso Quiero que gane experiencia y uno también se puede ser Por ese ataco No No es por nada en especial Hala Poder está Un montón de vendas esa pelota ahí, ¿no? Dentro de no mucho, aquí en la senda de las rocas hongos Se viene un combate muy, muy duro, ¿eh? Oh, bien Para recuperar vida Perfecto Los monstruos están agitados Toma esto, no es gran cosa, pero Bien Una ultra poción Ya me ayuda, ¿no? ¡Hostia! Que se llena esto de agua mientras la plataforma se eleva ¿What the fuck? No tiene sentido que se llene de agua Si este lugar no tiene agua ninguna ¿Solamente sale el agua cuando subimos por el ascensor y ya está? ¿Quieres algo de esto? Hostia, es un hongo Con razón se llama senda de las rocas hongo Porque Hay hongos como enemigos Hongos que se mueven Fongo Esa es como se ha hecho Es una máquina de matar Vanilla alerta Alerta que hay que estar en todo momento En todos los combates ¿No puedo hablar con esta tipa? Hemos estado esperando Por favor, proceda al centro de comandos A eso vamos A eso vamos Maha A eso vamos Un cofre ahí al fondo Uh, va a aparecer alguien potente Uno de estos No nos veíamos desde Besaid, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando Besaid? ¿Sí? ¿En qué tiempo es aquello? ¿Es verdad? No hace tanto en realidad Oh, hay cuatro mil de vida Tócate los huevos A este le podemos hacer cegra siempre Así que Jajajaja ¿Qué? Sí, joda O sea, enemigos bastante resistentes Pero bueno Little a little Nope Si te acabas de ir ¿Cómo te vamos a añorar Si te acabas de ir? Literalmente Te acabas de ir Haz un segundo Y dice eso No tiene sentido Eso frase Uy, no me acuerdé De cegarle de nuevo Bueno, no ha importado mucho Ahora mismo ¡Ey! Hostia, ¿podemos cambiar las armas Y las protecciones En mitad del combate? Pues No lo sabía Muy buen dato ese Bueno, un ataque más Y ya está Debería de morir Casi le hago un Exterminio Ay, no me acuerdo De sacar a Yuna Tío A ver si esto nos da algo El invocador es Es guardianes Por favor Aceptad esto No, 10 pociones Joder, está súper bien Eso Creo que solo podemos Recibir estos objetos La primera vez Que pasamos por esta zona Bueno, por estas zonas Ya si las revisitamos Más adelante No podemos obtener Estos objetos De ninguna manera Bueno No de la gente esta Vaya Vaya ataque Más he hecho Ya vas a ver Bueno, pues Vaya Lo ha matado Muy justito No, vamos a sacar Ayuda Para que dan experiencia Bueno, entonces, ¿qué es lo siguiente? La presencia de un maestro y un sumonero es genial para la moral de la tropa, a mí mismo incluido. Gracias por estar aquí, mi señora. Esto termina ahora. Es que este enemigo cegándole y tal es una chorrada. No tiene caso ir de este. Uy, no está cegado. Pues le cegamos de nuevo y ya está. No tiene ningún problema. Total, este enemigo nunca hace ataques mágicos. Que puede acertar los ataques, los puede acertar, pero que la probabilidad disminuye también. Tiene más ataque físico Tidus ahora, ¿no? Yo creo que sí. Dos turnos bastante seguidos, ¿eh? No por nada, pero te has anticipado lo que sueles tú dictaminar como tu turno. No sé, normalmente tardas más en atacar, loco. Madre mía. Otra cosa no, pero puntitos unos cuantos. ¡Otra panacea! Ya no habíamos encontrado una haciendo demasiado en el camino Mijen. El Stephen Elfanta ha sido un sustituto ideal de la panacea y es el Esna de Yuna. Que hace un efecto bastante curioso. Madre mía, trescientos de daño. ¡Hala! Ciduito estás más rico. Hay veces como que tarda menos en atacar que otras. Mírame, ahora por ejemplo nos permite atacar a todo el grupo. Pero hay otras veces que no. Ataca a un miembro del grupo y hasta el enemigo atacando. No es que varía el ataque que hace Uh, que desaprendido combatividad Eso es ningún modelo de turbo, ¿no? Es una nueva forma de recargar el turbo Lo que acabamos de aprender Sí, 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 sí Qué bueno Ya haré un vídeo explicando esto Que hay diferentes formas de hacer el turbo, sí Pero bueno, ahora vamos a centrarnos En avanzar por aquí sin más Vale, tienen mucha vida Pero la experiencia que dan No es mala para estos momentos del juego Pero 400 justo El doble cero rico ahí Redondeando la hazaña No es nada fácil hacer un ataque De 400, 500, 100 Esas cantidades no es nada fácil Hacerlas O sea, no es nada fácil Quitarle esa cantidad de vida a un enemigo Vaya No sé por qué Tidus puede atacar dos veces consecutivas No tiene prisa activable ni nada, ¿eh? Hace más daño Tidus que Waka ahora Sí, algo más de daño Tidus Espera, vamos a sacar a Yuna Para que no se quede sin experiencia ella Se la ha cargado Yuna, ¿eh? Ya le ha dado el golpe de gracia a Yuna Deberían de darle más experiencia por eso No es nada fácil ¡Que se hay una! La que le meta al golpe de gracia a un enemigo, ¿eh? Nada fácil ¡Ostia otra vez tú! En el final en español latino. Es una bonita conjugación de términos ahí, si nos paramos a pensarlo fríamente. Bueno, frío lo que le voy a meter a este enemigo de forma literal, un frío que va a decir, uy, yo prefiero desintegrarme. Es un frío muy... Muy golosal para mí. No puedo resistir este frío. ¡Me cago! Este ataque no ha sido suficiente. Le tiene un poquito de manía a Yuna, ¿no? Vale, le afecta el agua a este. No sé. O no, no sé. No parece que le afecte tanto. Ya me pondré los puntos cuando lleguemos a otro punto de guardado o algo así. Yo, 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 que me empuja. Con el Chocobo. A Tresor. Ahora nos enfrentamos contra el Chocobo porque la batalla ha saltado justo delante de él. ¿Os imagináis? Nos enfrentamos contra el Chocobo, ¿eh? A lo final falta C7. Y tratamos de cazarlo con una verdura que salga. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que chilar a dos de vida? Dios, qué desagradable situación. No, pues nada. Ala. Muy triste, pero es lo que hay. No, pues nada. ¿Qué pasa? ¡Gandarba! No, no, no. No quería hablar contigo. En este evento, estaríamos agradecidos si pudieras hacer la envidia, mi hermana. Lady Summoner, ¿qué haces aquí? Sí. Vale, vamos a ver si puedo llegar a donde están las magias más. Por poder puedo, pero las puedo aprender. ¡Sí! Dos de ellas sí. Mira, piro más. Como mínimo, tres puntos más de experiencia para el... No, dos puntos más de experiencia para Lulu. Y ya con ella estaríamos rodados. Vale, Auron, por aquí arriba. Para... ¿Él tiene que aprender? ¿Rompe magia era? Creo que sí. Rompemagia me parece que era, sí. Siempre me confundo. Yo no sé, pero no me aclaro nunca sobre cuál es el camino más idóneo. ¿Soborno? ¿Soborno? ¿En serio? ¿Tidus puede aprender eso? Pues, soborno no es mala habilidad, a decir verdad. Ni pura bromas con el tema. Mala habilidad no es. Pero el camino de Tidus sería más bien por aquí. Sí. Yo, pero está protegidísima la habilidad soborno, ¿eh? Buah. Pero no, no, os lo prometo. La habilidad soborno es muy buena. Para ciertas cosillas que se pueden hacer en el juego, soborno es muy útil. Pero bueno, no, no, no creo que la aprenda. Y en caso de aprenderla, buah, queda un mundo para eso. Mira, no, no podemos. Vale, iba a decir que ya podemos aprenderla, ahora no podemos. Y yo, no puedo andar. Espera, tío, que a Lulu todavía le queda un paso, ¿no? Con Auron tenemos un paso más. Arloso yo sería entrenar. Hasta poder tener a nuestra disposición dos esferas de habilidad para que Lulu aprenda las magias más. Bueno, tres esferas, en verdad. Porque así Yuna puede aprender Lázaro. Bueno, toma, por la invocadora, dile que nos ayude. Poción X. Las pociones X creo que curan toda la vida de un personaje. Toda la vida, sí. Sin importar cuánta tenga, toda la vida. ¡Oh! ¡Ole, hostia, les voy a dormir, es verdad! ¿A todo el grupo? ¿A todo el grupo? Pensaba que eran uno solo, no todos. Bueno, un ataque mágico no recupera el estado sueño, ¿eh? Estamos en la mierda. Vale, vale, se están despertando ya, creo, ¿eh? Vale, ya está. Vamos a curar dentro del combate y así Yuna sigue subiendo algún nivelillo. El combate contra el jefe que hay en esta zona no lo vamos a hacer en este vídeo, ¿eh? Hay que prepararse bastante para ese combate. No es un combate nada fácil. De momento no es necesario llegar a las magias más. Ya tocará en el jefe. Hay un camino por la izquierda, pero... ¿Esto es para volver? ¿Esto para qué es? ¿Por qué se llena la plataforma de agua? ¿Un poquí? Es que no... Es que no... No es para coger esto. Placa cuerda. Bueno. Está bien. A lo mejor hay algo más y no lo he visto. Las placas son... Para este. Buah. Es que no me interesa aquí, Marry. No. No sé. No me interesa, sin más. No. El enemigo ataca primero, dice. ¿Me cago en? Bueno, pero va a atacar una vez y es uno solo. Los turbos, como en este final falta, se pueden reservar por lo reservo. Lo reservo. Menos mal que ha ganado cierta resistencia física. Y una, si no estaría muerta. De verdad, prefiero no usar los turbos. Los ahorraremos. Pero vamos a hacer otra cura. Hay una. ¡Hombre! Por fin. ¡Yipa! ¡Hombre! Bueno. Bobrauda. Está tocadísimo, tío. Tanto como para decir frases aleatorias. Están tan sobrados ya nuestros personajes Que ni siquiera admiten ningún tipo de gritito Ni nada a la hora de atacar 999 de vida Eso es el daño máximo en los ataques en Final Fantasy por lo general Bueno, en realidad sería 9999 Habría que acoplar a otro 9 ahí Para el límite de daño que normalmente podemos hacer en Final Fantasy O límite de daño también a su vez que podemos recibir 99999 999 Aunque en este Final Fantasy hay maneras de poder aumentar ese límite de daño En este sí Pero no me acuerdo como se llamaban esas cosas Expansión de daño puede ser Creo que sí, eh Y luego había otro que se llamaba por ejemplo Expansión vitalidad era Expansión PM también había Para aumentar más allá de 999 Para aumentar más allá de 999 El límite máximo de PM que podemos tener Expansión Era de esas tres creo Expansión de vitalidad, de daño y de PM Expansión de vitalidad, de daño y de PM Vamos a guardar por si acaso ¿Por qué solo tú, señor? Quiero luchar también Ordenes son órdenes No soy cadete más, señor Déjame ir con ti y lo pruebo a ellos Guardar el centro de comandante también es importante, ¿sabes? Pero yo he llegado por Bessay Para luchar sin, señor Lo sé, pero una orden es una orden Para tu post-crusador ¡Pero, señor! ¿No? ¿Yo? ¿Vale, en serio? Apenas un paso y hay un combate ahí ¡Ok! Joder, macho En vez de hielo, parecen copitos de nieve sin más pretensiones El ataque ese ¡Sesenta y seis! ¡Coño! Y ahora se va a pasar al lado malvado De la invocación Ha dicho Auron ¡Es suficiente! Y ya está No hay tiempo para gastar ¡Vamos! Hay veces que los personajes cuando Hacen el golpe gracias a los enemigos Como que sueltan una frase, ¿eh? Como plan, ¿el combate va a acabar sí o sí? Sé que va a acabar el combate No me preguntes cómo lo sé, pero lo sé Kata Debería ser mejor Al menos no hay una posibilidad de que salgan ¿Por qué ustedes están luchando? ¿No es suficiente suficiente? ¿No es suficiente la maquina del malvado? Aún necesitan un poco de tiempo para prepararlos Ya están listos Nuestro trabajo es mantener a Sin en bae hasta que estén terminados ¿Se puede entretener a alguien así? ¿Con qué? ¿Aparte de todas las máquinas? ¿Con qué? ¿Aparte de todas las máquinas? ¿Soy retrasado? ¡Eh! Puto Waka Waka Puedo no tener otra oportunidad de decir esto Es acerca de tu hermano ¡Luzu! ¡No! ¿Qué? ¿Algo que no sabía Waka acercar a ese hermano? ¿Qué? Yo soy el que me convirtió a enlistar Y Lulu sí lo sabía Hmm Lo siento Pronounce Waka Waka Mi honor Mi honor Menos mal que le he parado ti Ja A ver Un poco Waka Menos mal que le ha parado Sino capaz que lo le comparable Habíamos truthado Por las.. Por las rocas ahi lo mata Y 너 pensiste eso Cuando ganamos la copia, propuso a Lulu Y luego un día, se vuelve y se vuelve un cruzador, justo así Lu... ¿Luzú? Tú de alguna manera le acercaste a Synth Luzú me dijo. Me refiero a Luzu A Luzu, a Luzu, Luzu Luzu, eh, se llama como... Se llama como un youtuber famoso, tío, Luzu De verdad, eh, no es ninguna coña ni nada, Luzu Vlogs, Luzu Games ¿Qué tiene esos canales? ¿Cuánta gente se ha basado en este videojuego para hacerse... para hacerse sus canales, tío? Claro que sí, hombre, ahora pegarse va a ser un deporte nacional, eh Lo suficiente con las hostias que se pega la gente en el Bleach Bowl en este juego Ahora hostias, ahora hostias, en plan deporte En la superficie también Dejadlo El hombre ya ha elegido su camino, como tú lo hiciste cuando te became un summoner Yuna, por favor, eh, no te salgas del rol de invocador de... de esa manera Antes de que realmente entendí la razón por la que Yuna dejó a Luzu pasar ese día Yo creo que... no recuerdo el porqué, pero bueno ¿Lo recordaré alguna vez? ¿O no? Hay coño que nace abajo, ¿no? Pero... Pero porque me han cambiado el destino Ahora... ahora dice el fujil por aquí Oh, vaya ¿Qué demonios? Pues eso, ¿no? ¿Cuánta gente se basó en este juego para ponerse su nombre de youtuber? No, no, en serio, ¿cuánta? Porque hay un par de personas mínimo que... Que son muy famosas hoy en día Que se han puesto nombres basados en este juego AuronPlay, uno de ellos Y luego el otro Este Luzu del que acabo de hablar ahora No, es muy curioso Como este juego ha creado época incluso en eso En el tema de los youtubers Que es un clásico este juego, coño Es un clásico y ya está Y que no hay más que... Que se pueda comentar No hay mucho más, vaya Aquí están preparando la maquinaria para... Eso es lo que pasa Cuando tiene este juego Cuando tienes zapatillas puestas Y te pones a golpear metal Chakr He dejado la espalda que Wakka le dio en Besaid Y él luchó con una arma de maquina de albedrío En vez de Eso no tiene nada que ver con eso Yo solo odio estas contrapecciones sacrilegiosas Pero tiene una maldición en su interior las máquinas Es Synth, hombre Que llega atraído por su aroma metálico Por su... Bueno, por el aroma pólvora Que puedan despedir las balas de cañón No sé Ese tipo de cosas, ¿no? Atraen a Synth Le dan un gustillo... Diferente, especial, único He hecho un disparo de prueba y se ha descentrado Un disparo Mira, ya eso puede atraer a Synth Para empezar, ¿eh? Quizá le haya puesto demasiada pólvora Aquí no hay combates, creo, ¿eh? No, en esta zona ya no Que yo recuerdo, al menos Cuando Synth salga del mar Lo distraeremos con los cañones Después le daremos el golpe de gracia Con la máquina al... 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 A ver cuándo llega el momento En el que va a saltar la lucha Contra el jefe Para renegar de ella Y dejar el vídeo seguramente Porque me gustaría tratar de Entrenar antes esa lucha De verdad, ¿eh? Pero en el siguiente vídeo... En el siguiente vídeo Entrenaríamos un poco Y nos enfrentaríamos Contra este jefe tan duro Es un jefe además que se divide en dos partes Aunque la segunda parte es sencillísima, ¿vale? Pero... La primera parte es... Un quebradero de cabeza Muy serio Es el primer jefe... Verdaderamente peligroso, ¿eh? De este juego Arrgh... No funcionará en todos lados No digas eso Hmm Puede ser una campaña sin esperanza Y puede significar definir a Yevon Pero... Los cruzadores Y los Albed Están haciendo lo mejor Para derrotar a Sin Están colaborando estrechamente Queremos curar a Spira de la sinura hasta siempre Y eso es lo que queremos también ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Cuidado, mi señora. La Monopoli es una gran cosa. Las cosas están vendidas, no importa cuál es el precio. Oh, perdón, me olvidé. Esa es una buena habilidad. No hay giles para esto, me temo. Nada, el valor petreo no es una gran cosa, pero... Esto de primer ataque, ojito, eh. Contraataque. Me interesa. Contraataque. Hay posibilidades de que si el enemigo nos ataque a partir de ahora... O sea, hay posibilidades de que si el enemigo decide atacarnos a partir de ahora a Tidus, este lanza un contraataque, eh. Un contraataque físico. No siempre lo va a efectuar, pero hay posibilidades serias de que Tidus pueda hacerlo. Un contraataque a la hora de que el enemigo nos... Bueno, nos meta en un ataque físico mágico. Creo que... El contraataque es más efectivo... Si el enemigo decide usar un ataque físico contra nosotros. Bueno... Vamos a avanzar un poco más. Voy a comenzar brevemente. Por favor, chequen todo tu equipamiento. ¿Estás bien? ¡Claro que no! Yo vine aquí para luchar contra la muerte. Pero me colocan aquí. Si quieres demostrarlo. Primero, tienes que completar las tareas que has dado. No, no, no. Ya, no... No. No será suficiente. Ojo. No. No, no, no. No... No. No... No... Es... Había escuchado de Seymour, pero no sabía si nos encontraremos en realidad. ¡Buenos verte, Oran! ¡Ten años, ¿no es? No se ha saludado con el dogma ese de Yevon. Esa es cuando Hinoch, uno de los cuatro maestros de Yevon, él lea a los monjes guerreros y también comanda a los crusaderos. Los monjes están listos para mover a tu comandante, señor. Bien, abrazado. Señor. Dime, Oran, ¿dónde has estado los últimos diez años? No tenemos tiempo para esto ahora, ¿no? Este plan no funcionará, lo sabes. Solo dejaremos que los sueños un poco más. ¿Qué? Señor Keenock. Oh, sí. Proceda. Ese Keenock, un maestro. He oído eso, Oran. Mucho ha sucedido en los últimos diez años. ¿Qué estabas haciendo y en dónde? Haciendo una promesa de un amigo. Solo me diga una cosa. ¿Has visto a Zanarkand? Hmm. Me parece que no nos pertenecemos aquí. Es hora de finalizar. Tenemos que decirle a Albed, esperando fuera, para empezar la operación de una vez. Los fiendes pueden romper. Este lugar no es seguro. Hace seguro que estés preparado para defenderse. Dime cuando estás listo. Vale. Cuando hablamos con el Keenock. Y le decimos que si estamos listos para la batalla. Ahí es cuando se viene la lucha contra el jefe. No antes. Gracias por ver el Jefe. Vamos a hablar un poco con la gente. Y coger los cofres que veamos. Omnipoción. ¿Hay que ir por aquí abajo? Hay que ir por aquí abajo? Hola. ¿Qué? ¿Por qué está la flecha apuntando hacia todos los sitios a la vez? Vá con Yuna. Estoy un poco nerviosa. Nada puede suceder, asegúrate de que estés listo para el combate. Estoy un poco nerviosa. Vá con Yuna. No, Yuna, Auron, compañero, que te has confundido aquí de... Te has confundido, ¿vale? Llego de intermediario si quieres, pero a través de quien sea correcto hacerlo. No me puedes asignar ir hacia un personaje que no me va a ofrecer nada útil y no decirme... ...que tengo que ir al personaje que sí me va a asignar la tarea correcta. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir yo, Auron? ¿Me mandas con quien no debo estar? ¿Me mandas con quien no debo estar? ¿Mándame con la persona adecuada, joder? En este caso, ¿con quién no? ¿Y tú qué me tienes que comentar? ¿Y tú qué me tienes que comentar? Es como que Yevon autoriza toda su operación. ¿Tenemos que hablar con este? El clero. El clero son los que están a favor de... ...de usar las máquinas y todo esto para... ...derrotar a Saint, ¿no? Y en general para su vida cotidiana. El clero es como si fuera, no sé... ...es como la parte opuesta al dogma y Yevon, ¿no? Y se enfrentan como enemigos entre sí. ¿Es como la derecha y la izquierda en política un poco? Pues algo así. Tomadlo eso un poquito como ejemplo. Bueno, aunque yo no diría que sean enemigos, ¿no? La derecha y la izquierda en política, sino más bien... ...rivales de cara a las elecciones y rivales de cara al pueblo. No enemigos como tal. Pero aquí, en este universo Final Fantasy, el... ...el clero y el... ...dogma y Yevon... ...enemigos a matar, tú. Bueno... ...aunque en esta ocasión no tanto, porque... ...están estrechando un poco sus lazos para tratar de derribar a Synth, ¿eh? El clero y el... ...dogma y Yevon. Ahora mismo Waka... ...a pesar de que está en contra del dogma y Yevon... ...realmente quiere derrotar a Synth de todas todas. Que Mari no nos dice nada. Vale. Pues creo que ahora sí vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos con el combat. Con el jefe, aunque... ...habrá que subir niveles y todo eso primero, ya os lo digo. Vamos a trasladarnos aquí abajo. No tenemos... ...esferas habilidad. Habrá que reunirlas. Esto... ...es así. Así que habrá que hacer las luchas necesarias para ello. Eh... Vale. Me sois. No estoy seguro. No lo sufrimiento. No es tan fácil. Pues digo no. Sembrador H A ver si puedo recordar donde estaba Aunque no vamos a volver a ella Pero bueno No, sembrador R Esto es para otro tío Sembrador H Era la esfera de habilidad Sembrador F No No es esa Pero había una, eh Para Los puntos de habilidad Había una específica Que eso me acuerdo yo perfectamente Mequimarre quizás debería de ir Espera Por aquí a la derecha, ¿vale? Vamos a hacer una esfera de llave Nivel 1 Y Quimarre va a ir por aquí a la derecha Ya que no tiene camino Ahora mismo este personaje Olvidado de la mano de Dios Bueno, que vamos a Uy Mira Pues debería de aprender esta habilidad Si o si Quimarre, eh Cuando consiga una esfera de habilidad Aprendemos esta habilidad Sembrador H Conseguimos esa esfera de habilidad Y aprendemos habilidades Y ya El combate contra el boss Sembrador H Esa habilidad es La clave Así que por ahora Mejor no mover a Quimarre Mejor no mover a Quimarre Y mantenerlo aquí Que aprenda esto Y luego y así Le vamos desplazando hacia la derecha Para que aprenda a robar Usar y todo esto Que son habilidades que De momento no he aprendido con nadie Vale, pues ahora sí Vamos a despedir este vídeo Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos con Entrenamiento Y el combate Contra este jefe Todo poderoso A ver con quien hay que hablar Para continuar Con este No solamente quiero saber Con quien hay que hablar Con este Con este Vale No hay que hablar Con el venerable Kino Kese Sino con este Soldado De tercera De tercera Regional Ser un maestro Ha sus privilegios Puedo simplemente Sit aquí Y mirar ¿Cómo? Yo también lo puedo ver Todo ¿No ves que estoy aquí En la posición Donde tú estás? No eres el único Que puede verlo Todo Desde aquí Yo también puedo Mira, mira ¿Dónde estoy? ¿Eh? Nadie me pide el paso Pues yo me establezco Aquí Y lo contemplo todo Todo el horizonte Se extiende ante mí ¿Te das cuenta? Todo el horizonte Que no hay una capa De niebla densa Tapándome la vista Ni nada No El horizonte Está ahí ante mí Aunque la cámara Me lo alude un poco Pero oye Que el horizonte Lo tengo Es un hecho Que lo tengo No por ser venerable Tienes ese tipo De privilegios ¿Tienes otros? Ir a hotel S5 estrellas Comprarte una mansión De 8 millones de euros No sé Ser venerable Tiene otras cosas Pero lo de las vistas Ese privilegio No lo tienes ¿Estás listo? Por favor, acceder Ese sitio Aquí hay como un humo Yendo de derecha A izquierda ¿Lo veis? El humo ese Como si fueran restos De una fogata Seymour Seymour Podría estar junto Con el venerable Subido en el En el pequeño muelle este Contemplándolo todo ¿No? Pero Seymour Es un tipo aislado Es como Auron Recuerda Señor Kino El horizonte Es cosa de todos ¿Vale? No solo tuya Adiós Un momento Tú Quítate esa máscara Me parece una Me parece una máscara Para protegerte del gas No hay gas venenoso Aquí ¿Vale? No hay ni polución No hay Gases contaminantes En la atmósfera No hay nada de eso aquí Puedes quitarte esa máscara Con tranquilidad ¿Eh? Puedes hacerlo No vas a coger Una pulmonía Ni una Infección En tu cuerpo Por ello Puedes quitarte la máscara En serio Te lo digo Que la puedes quitar No te la quitas ¿No? No te la quitas Volaría podérsela arrebatar Con el comando Robar Adiós